Este taller nace como una propuesta también y una necesidad que detecta la Comisión de Adultos Mayores de la Universidad como espacios que están siendo limitados en la provincia de La Rioja para trabajar sobre la salud de los adultos mayores. Específicamente lo que se busca es mejorar la calidad de vida y trabajar en la estimulación de las funciones cognitivas. Sabemos que a veces cuando comenzamos a envejecer, todas las funciones cognitivas básicas, memoria, atención, comienzan a declinar, a disminuirse. Entonces lo que buscamos es trabajar con técnicas de estimulación cognitiva para evitar que se produzca un mayor deterioro. Nosotros estamos trabajando con una población de 20 adultos mayores aproximadamente que vienen de PAMI. Y también últimamente se han incluido otros adultos mayores que vinieron derivados de algunos profesionales de la salud que encontraron este dispositivo como un espacio importante para dar continuidad al trabajo que ellos vienen realizando en forma individual.